¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye idiota! ¿Dónde te habías ido? ¡Casi nos matas por completo! ¡Hala, Thor! ¡Estoy hablando! ¿Hola? Solo... ...necesito unos minutos ¿Eh? ¡Alastor! ¡Oh, por todos los cielos! ¿Qué estoy haciendo? ¡Unos minutos mi trasero! ¡Han sido días! Luce bastante muerto para mí ¿Estás seguro de que despertará ahora? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!